y qué onda se crecivos cuando shannon force 2 el sello antiguo y si estado inactivo por algo de tiempo por razones personales y falta de tiempo pero vamos a quitarnos todo eso hoy vamos a ir directamente aquí con él con el crack se preguntarán oye sé que cómo sabes que siempre es muy sencillo porque tardó días en intentar ganarle a este crack así como lo hay en día y no se dejaba así que tuve que entrenar mucho 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 en los ratos los ratos y lo más importante que pasó es que peter luke luke sino a nosotros a la fuerza y llegamos con este crack y bien es todo lo importante de animación entre comillas historia narrativa que pasa como verán hay bastante niveles de diferencia porque sigue practicando bastante mirad esta batería es algo porque este el crack se trata mucho en atacar más se mantiene mucha distancia y para que voy a por él y espero que él venga y así así que si siento que esta batería se alarga un poco lo voy a tener que y cortarla hasta que terminemos lo hice desde un principio para que luego digan ay no mía estoy claro ahí está y sin más continuemos con la batalla del del kraken mágico contra kassim muérete o un golpe crítico excelente y así y eso pensando algo especial para que llegamos a los 100 suscriptores así que espérenlo y después de este pequeño comercial saben creo que voy a hacer el corte así que volvemos después de estos cortes comerciales y 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 así es como pudieron ver en el pequeño corte comercial esta es la segunda vez que me enfrento a él solo tenemos que bajarle ¿sí? ¿sí? 8 se supone que tenemos bajarle 8 lo que debemos hacer es atraerlo acá a la orilla para eso tenemos que decirnos todos para acá y 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 i y 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 Pero no alcanzamos Me alcanzo con mi magia Una guerra Pero no significa que él sí me alcanza a mí Mejor lo pongo acá Vamos, el héroe Mátalo Casi lo matas, Kit Casi lo matas Solo tienes que resistir Como un hombre Para que Casim lo derrote con su magia negra Nada más para que te den un poco de experiencia Si es como no resistir, Kit Resiste Muy bien, ya se acabó Hemos triunfado Magia poderosa de fuego ¡Acábalo! Después de tres días lo he derrotado Hubieron, de hecho, incluso en los comerciales Me mataron y me dieron la oportunidad de subir de clase Ahora ya podemos fachar libremente A este pueblito de aquí ¡Uy! Primero que nada vamos a salvarlo ¿No mire? ¿Ja? Ah no, se aparece Yo pensé que esto era una iglesia No, 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 espérate, espérate, espérate Leche de hierro, fecha así Después vendré a comprar Pero ahorita lo que quiero es ir a salvar La partida Miras, es un bar ¿Este es la iglesia? No ¿Este es la iglesia? Ah, ok, creo que no Está medio abandonado Yo entiendo Ay, pero ahí se puede ¡Joy te joy joy! He encontrado un mixtilo ¿Qué es un mixtilo? Luego investigaré en internet Y mientras hay que salvar la partida No sé qué tanto haya Ay, no ¿Haya dorado? Casi como de 13 minutos este video Pero Ay Me costó mucho trabajo matar ese Kraken O sea, son como 3 minutos de De video Pero fueron como Dos horas No, hora y media De vida real Así que espero que les haya gustado No olviden dejar like Comentar Que nos vemos en la próxima Ah, estén pendientes Al video especial De los siguientes suscriptores Al rato